Con dos funciones del show estelar, este 30 de abril el gobierno de Nuevo León ofrecerá a los niños su festejo diferente. En las instalaciones del Parque Fundidora y la Arena Monterrey, en compañía de sus familias, los menores podrán celebrar su día a lo grande, destacó Adalina Dávalos de Rodríguez, presidenta del DIF Nuevo León. En rueda de prensa, acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, presentó el elenco que en esta ocasión estará encabezado por los Chicharrines, Atención, Atención y Colorín Colorado. Gracias a los que nos ayudaron con patrocinios. La participación de 24 dependencias estatales en las cuales estarán brindando información de lo que hace cada una, pero también haciendo actividades referentes a sus áreas y didácticas hacia los niños. También tendrá la participación de los Rayados, Tigres y Fuerza Regia. Aproximadamente a las 3 de la tarde estarán todos los jugadores de Fuerza Regia junto con su copa para tomarse la foto con todos los compañeros del Estado. La exhibición de vehículos de fuerza civil y protección civil del Estado y haremos una sinergia junto con la Sedena que todavía estará a su disposición y creo que va a ser una fiesta muy grande para todos los niños. Cada empresa de independencia contará con actividades inflables, juegos de picoferia, golpitos, bonis, prensitos, tirolesas, shows y matriles y muchísimos premios. Hoy tenemos un gran reto. El año pasado llenar la arena Monterrey no es fácil. La llenamos, pero hoy tenemos un doble reto porque decidí y ahí me disculpará el equipo que tuviéramos dos funciones para que los niños pudieran tener la oportunidad de estar en este gran espectáculo. Entonces tendremos la función de la una y a las cuatro y media. Abriremos las puertas desde las ocho y media de la arena Monterrey. Hemos estado haciendo dinámicas en las redes sociales para la entrega de los boletos y están también las oficinas del Estado abiertas para que la gente vaya y pues creo que boletos seguro pues es más fácil con anticipación. Entonces, aparte ese día tendremos las taquillas para el acceso también por su boleto al área Monterrey. Y pues estaremos en este gran espectáculo con color y colorado, un grupo regio que nos ha acompañado durante un año seis meses en el trabajo del TIR en Nuevo León. Un grupo de chavos entusiastas, entusiastas que han fortalecido los valores...